Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Finding Forrester. Finding Forrester 2000 es un drama dirigido por Gus Danzand, protagonizado por Sean Connery y Rob Brown. La película explora temas de amistad, mentoría, identidad y la superación de obstáculos a través de la historia de un joven escritor y un recluso autor. Resumen. La historia sigue a Jamal Wallace, Rob Brown, un talentoso estudiante de secundaria que vive en un barrio de Nueva York. Jamal es un prometedor escritor y un jugador destacado en el baloncesto, pero enfrenta las dificultades de crecer en un entorno difícil. A pesar de su talento, siente que no se le da el reconocimiento que merece debido a su origen. Un día, mientras explora un edificio, Jamal se encuentra con William Forrester, Sean Connery, un recluso y una leyenda literaria que ha vivido alejado de la sociedad durante años. Forrester es un autor famoso por su única novela, Avalon Landin, pero desde entonces ha mantenido un perfil bajo y vive en aislamiento. Desarrollo de la trama. A pesar de la reticencia inicial de Forrester a interactuar con Jamal, los dos desarrollan una relación única y profunda. Jamal comienza a visitar a Forrester con regularidad y Griega Forrester, a su vez, se convierte en su mentor literario. A través de sus conversaciones, Jamal aprende sobre la escritura, la vida y la importancia de encontrar su propia voz. Forrester, en tanto, se enfrenta a sus propios miedos y recuerdos del pasado a medida que se abre a la vida de Jamal. La historia también aborda el desafío que enfrenta Jamal en su escuela privada, donde debe demostrar su valía académica frente a compañeros de clase adinerados y privilegiados. A medida que avanza la trama, Jamal debe lidiar con la presión de ser un estudiante sobresaliente y la expectativa de sus maestros y de su familia, que espera que se dedique al baloncesto. Clímax y desenlace. La relación entre Jamal y Forrester se pone a prueba cuando Jamal presenta su trabajo en una competencia de escritura. Sin embargo, algunos miembros de la facultad sospechan que Jamal ha plagiado su trabajo. En un giro dramático, Forrester se ve obligado a salir de su reclusión para defender a Jamal y demostrar su talento genuino. En última instancia, ambos personajes aprenden valiosas lecciones sobre la amistad, la confianza y el valor de ser uno mismo. La película culmina con una emotiva resolución en la que Jamal finalmente encuentra su voz como escritor, mientras que Forrester recupera su conexión con el mundo. Temas. Mentoría y amistad. La relación entre Jamal y Forrester resalta el impacto positivo que una mentoría puede tener en la vida de un joven. Identidad y autodescubrimiento. La película explora la búsqueda de la identidad y cómo las experiencias de vida influyen en la creatividad y la voz personal. Superación de obstáculos. Jamal enfrenta diversas barreras en su camino hacia el éxito, lo que refleja la lucha de muchos jóvenes talentosos en entornos difíciles. Finding Forrester es una conmovedora historia sobre la amistad y la búsqueda del propósito personal. La actuación de Sean Connery como Forrester y Rob Brown como Jamal ha sido elogiada por su autenticidad y profundidad, lo que convierte a la película en un clásico del cine de los años 2000. Aquí tienes 10 curiosidades sobre la película Finding Forrester 2000. 1. Inspiración real. El personaje de William Forrester, interpretado por Sean Connery, está inspirado en el famoso autor J. D. Salinghe, conocido por su novela El guardián entre el centeno. La película refleja la vida y la reclusión que eligió Salinghe después de alcanzar la fama. 2. Selección de casting. El director Gus Van Zandt eligió a Rob Brown para el papel de Jamal Wallace después de ver su actuación en una audición abierta. Brown no. Tenía experiencia previa en actuación, pero su talento natural le valió el papel protagónico. 3. Conexión con el baloncesto. Rob Brown, el actor que interpreta a Jamal, era un jugador de baloncesto talentoso en la vida real. Esto ayudó a que las escenas deportivas en la película se sintieran auténticas. 4. Sean Connery y su preparación. Sean Connery, que tenía una larga carrera en el cine, se sintió atraído por el guión y el mensaje de la película. Su actuación como el recluso autor fue muy aclamada y se considera uno de los papeles más memorables de su carrera. 5. Temas de mentoría. La película aborda el tema de la mentoría, una relación que fue influenciada por la experiencia personal de Gus Van Zandt. El director ha hablado sobre la importancia de las conexiones entre mentores y jóvenes en su vida. 6. Música de la película. La banda sonora de Fiendin Forrester incluye piezas de varios artistas, pero la música principal fue compuesta por Carter Burwell. Conocido por su trabajo en otras películas, incluyendo Fargo y The Twilight Saga. 7. Rodaje en locaciones reales. Muchas de las escenas fueron filmadas en la ciudad de Nueva York, lo que le dio a la película una sensación auténtica de la vida urbana. El rodaje se realizó en lugares como el barrio de Harlem y la Universidad de Columbia. 8. Éxito crítico. Aunque la película no fue un gran éxito de taquilla, recibió críticas positivas, especialmente por las actuaciones de Connery y Brown. La relación entre los dos personajes fue especialmente elogiada. 9. Nombrado a premios. La película fue nominada a varios premios, incluyendo el premio de la Academia a la Mejor Música Original. Sean Connery también recibió elogios en festivales de cine por su actuación. 10. Legado cultural. Fiendin Forrester ha mantenido un estatus de culto entre los amantes del cine y la literatura. La frase Escribe tu propio cuento se ha convertido en un lema inspirador para aquellos que buscan encontrar su voz creativa. Estas curiosidades resaltan el impacto y la relevancia de Fiendin Forrester, así como la profundidad de sus personajes y su mensaje sobre la amistad y la creatividad. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.